Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre Yo me siento libre Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre Vive de mirarte en los ojos Vive de quererte más Vive de mirarte en los ojos Vive de mirarte en los ojos